Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida Si dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida